Lem, tras la caída del reino, se estableció en la ciudad de las lágrimas. Aprovechó que una de las torres estaba completamente vacía y abrió allí su tienda, pues no quedaba nadie para reclamar el lugar. Dado que se convirtió en una ciudad fantasma, el insecto aprovechó para explorar y obtener antigüedades tanto como quería, lo cual le permite elaborar teorías sobre el pasado de la urbe, pues con sus descubrimientos haya mucha información. Sin duda, su colección es su posesión más preciada y la guarda celosamente de los demás, aunque es incapaz de resistir la tentación de discutir sobre sus teorías e hipótesis con cualquier insecto que lo obsequie con una pieza más para su colección. Claramente no hay un insecto con mayor devoción por la historia que...